Hay otro tema importante que nos compete a todos y es el semáforo que está colocado recientemente por parte del Ayuntamiento de Moca y nuestras autoridades en la avenida Antonio Guzmán saliendo a la carretera Moca La Vega, podría decir. Sí, Moca La Vega, Moca Incha, Moca Cutupú. Sí. El cañito del hospital, como le dicen, esa calle. Ahí definitivamente es un caos, sobre todo en horas pico, porque muchos de nosotros toman esa vía porque es una salida un poco más rápido y evade quizás el entaponamiento de los semáforos que está en la carretera Ramón Cáceres. El hecho de que hayan colocado un semáforo nos parece importante, todavía no tiene electricidad, pero yo creo que nuestras autoridades deberían agilizar esta parte. Sí, Rosy, porque al no tener electricidad se crea la ilusión de que sí hay un semáforo, pero que no está funcionando. Algunos esperan a que el semáforo cambie, entonces, porque por ahí, por esa zona, Rosy, transita mucha gente que no sabe, o viene de La Vega, o viene de Cutupú, o viene de otra zona, o cruza por aquí que viene de Santiago. Hay muchos vehículos pesados también que transitan por esa zona. Y se ponen a esperar que el semáforo cambie, entonces se detienen, está bueno, está malo, entonces eso provoca la ilusión de que debe detenerse o no. Entonces también al estar apagado provoca esta situación un poquito más caótica. Ya hay varios accidentes que han ocurrido en ese cruce. Me chocaron a mí. Sí, tú estás sangrando por la herida, pero también yo transito mucho por esa zona porque es un poco más rápido el acceso a la parte de la ciudad, como le dice uno. Bueno, entonces yo creo que se hace necesario, es urgente que nuestras autoridades pues le coloquen electricidad, pero también hay que hacer un llamado a los ciudadanos. Yo estoy tratando de hacerme un poco más consciente con el tema del tránsito y no violar las leyes, porque si van a colocar el semáforo y ya va a estar funcionando, por favor, trate de pasar cuando le toque, en verde, trate de detenerse cuando esté en rojo, porque hay muchos imprudentes que no les importa el semáforo y quieren pasar a como dé lugar. Igualmente, Rosy, hay que señalizar las calles en este lugar, porque imagínese usted, la gente entra por donde no es, el motorista entra por la izquierda, entra por la derecha, los carros a veces, esa jipeta blanca, por ejemplo, no es el caso. Si avanza demasiado, hay otro que quiere entrar por el otro lado y eso ha sucedido ahí. O sin embargo, como grabamos ahí un platanero que viene y da una vuelta, un giro demasiado amplio y esto puede provocar un accidente. Entonces hay otra cosa que se da, Alex. Por ejemplo, yo estoy parada de este lado. Yo quiero salir rápido a la carretera porque quiero llegar a donde voy. Para doblar a la izquierda. Claro, para doblar a la izquierda. Pero el que viene de allá, como si fuera de la carretera a La Vega, Cutupú, esa zona, no quiere dar el paso al que va a salir, que quizás tiene mucho rato. Pero el que viene de la ciudad, para ponerlo de la parte del hospital, tampoco quiere ceder el paso. Mira, mira cómo van ahí. Hay que tomar conciencia, señores. Ahí se hace un caos. Como también me ocurrió hoy en la mañana, cuando llevaba a Rosli al colegio, pues en el trayecto que está el barrio Don Bosco, el Palacio de Justicia, cruzando a la parte de Villa Elsa también. La bomba de gasolina. La bomba de gasolina. Hay una irregularidad. Hay una desorganización. Se arma un tapón porque todos vamos a la misma hora. Tenemos que llegar a nuestro destino, pero nadie quiere ceder el paso. Todos queremos llegar al mismo tiempo. Hoy me chocó un motorista. Yo ni siquiera me muté. Aparte de que iba con la niña detrás. Gracias a Dios no pasó a mayores. Fue un choquecito. Peló el carro. Pero, señores, a veces es mejor seguir y ni siquiera detenerse. Porque las personas nos estamos exacerbando los ánimos caldeados. No podemos mantener la calma. Estamos emocionalmente afectados. Hay que trabajarse mentalmente antes de salir de la casa a la calle. Hay que orar antes de salir. Porque la situación está un poco compleja con el tema de que no queremos ceder el paso. Vamos a ser nosotros más conscientes. Levántese más temprano. Vamos a levantarnos más temprano. Pero que también si el semáforo cambia, no toque bocina de una vez. Porque a veces no es que uno está en el aire. Es que hay que esperar para poder arrancar. Entonces yo creo que hay que tomar conciencia por todos estos lados.